Música Amigos de Paso a Paso con Merrell, bueno hoy los saludo desde el municipio de Ubaté, una mañana pasada por agua, pero estamos con toda la actitud ya que vamos a correr la quinta versión de la carrera Legionarios, son solo 5 kilómetros, pero son 5 kilómetros pasados por agua, lodo, barro, obstáculos, entonces creo que nos vamos a divertir bastante en esta carrera, entonces quiero que me acompañen para que me vean un poquito embarrado, veltonado, raspado, pero pues a eso vinimos, entonces como siempre lo he dicho, al que le gusta le sabe y me encanta esta vaina, entonces vamos a divertirnos. Música 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 Música